El aplauso... Sigue siendo una mugre, ¿sabes? ¿La pueden cambiar? Aplaudan a todos. Él está acostumbrado a los aplausos. Actor y comediante. Más de 900.000 personas lo siguen en las redes sociales como Instagram. Acabo de hacer un video en directo, 14 personas lo vieron y me sentí una estrella. Imaginate él todas las notificaciones que les llegan. Con nosotros, con ustedes en el firmamento de la Rock and Pop. El astro de Instagram, Lucas Lacerna. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luca? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? Acostumbrado a los flashes de la fama. A los likes, a los likes. Muchos likes. Porque más aplausos. Muchos likes, mucho corazón. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Yo le quería preguntar, ¿qué sería un fracaso para él una publicación que tenga menos de cuántos likes? Por ejemplo, yo subo una foto pedorra, para mí 10 la borro. Si al otro día tengo 10... ¿Pero por qué la borrar? Porque es un fracaso. Imaginate nosotros en la parla. La quedó ahí. No, no, la verdad no me fijo mucho en los likes. Sí, los seguidores, a ver cómo, para ver qué onda, pero ponele, a ver, no sé, 10.000 likes, ponele, es poco. Una pelotera. Pero porque tengo mucha idea, realmente profesional. ¿Qué es eso? Tranquilo, Guillermo. Digo, uno igual, cuando va a subir una foto, ya sabe cuál es la que va a tener éxito y cuál la que va a tener menos. Digo, porque, no sé, una más o menos onda, te la sacó un fotógrafo, va a garpar. Ahora, de repente pintó, no sé, me siento que puedo sacar una foto recopada a un paisaje, 15 likes. A nadie le importa. Sí, porque no está tu cara. Claro. La gente te sigue a vos, te quiere ver a vos. Una de las fotos, porque está subiendo muchos videos, la foto que tiene así muy sexy, digamos, frente a un espejo, 66.890 me gusta tiene. Bueno, comentarios de todas las chicas, bombón, grinas, te parto. Son respetuosas tus fans, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Por suerte es que muchas son niñas. Entonces, no, bueno, no estás acostumbrada. ¿Tenés el promedio de edad de tu público? En Instagram hay mucho, bueno, entre 18 y 25, pero con YouTube y Ecatombe tenemos a partir de los 12 años. Muy claro. Entonces hay que cuidarse de todo. De las hormonas. De ellas sobre todo. De ellas sobre todo. A ver, decís niño, bueno, eso, el niño Lucas. Sí. Digo, ya quizás de pequeño, a ver, ¿a quién admirabas vos, por ejemplo? O sea, ahora lo que le pasa a otros con vos. Pero igual fue aquel momento en el cual vos dijiste o aquellas cosas que se fueron dando que te dieron a entender que en algún momento de tu vida ibas a hacer esto. Quizás no que ibas a vivir de esto, como de hecho lo estás haciendo ahora, pero sí que querías hacerlo. Yo siempre, o sea, desde los paneles de los 6 años que digo, dije, yo quiero ser actor y periodista. Bueno, estudié comunicación. Viste que siempre pasa eso de que el periodista está de... Yo quiero ser esto y periodista capaz que también. Claro. Y estudié comunicación y, bueno, y soy actor, así que de 10. Y siempre admiré mucho a Jim Carrey, por ejemplo. Entonces, de ahí a lo mejor saqué el temadito de las caras y eso. Pero sí, 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 siempre fue. Siempre me gustó mucho actuar y hacerme gracioso, hacerme un loco. Pero el loco, la verdad que sí. Claro, bueno, es particular, digo, porque es real que Jim Carrey es resistido por una parte de, si se quiere... Sí, 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 por supuesto. Hay gente que lo detesta. Claro que lo detesta y que no le gusta para nada lo que hace en ninguna de sus comedias, que de hecho le parece totalmente aburrido. Y sí, sí, bueno, porque no lo vieron en otras cosas. Claro. A lo mejor en Saturday Night Live, no sé si lo vieron, rompe. Sí, 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 por supuesto. A lo mejor sus últimas películas no han sido muy acertadas, muy buenas, pero bueno. Pero inevitablemente fueron parte de clásicos del cine contemporáneo. Contemporáneo, la máscara y Ace Ventura, la cantidad de veces que hemos imitado a aquel Ace Ventura saliendo del rinoceronte es realmente magnífico. Yo lo disfruté mucho también en Irene Joy, mi otro yo, yo creo que es el mejor papel que él ha tenido cuando él... Sí, señor. No, en Mentiroso, Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. ¿Qué pasó? Está pidiendo mate. ¿Por qué me aventó? Pero no me miren a mí. Perdón, Lucas, pero a ver, Bauden es el segundo día... El segundo día en el que está al aire fijo... ¿A vos quién te gusta? No, no, yo le estaba... Mira, te voy a decir una cosa. Le iba a decir al muchacho que le voy a mandar un mensaje a nuestro productor. Y pero y mandáselo. Y sí, pero si está boludeando, entonces cuando lo miré y vio... Todo terminado, levantaba la mano en radio y... Además, estaba por decir justamente Mentiroso, Mentiroso, que es mejor para mí que... Claro. Sí, para mí es lo mejor. Es lo mejor. Exactamente. Bueno, volvemos. La garra. Fanáticos de Jim Carrey, entonces. ¿Qué es lo más curioso que te pasó, Lucas, supuestamente, o tuyo, que te han pasado muchas cosas, o lo que te acuerdes que decís, la pucha, esto, la fama, me está trayendo estas cosas. Mucha gente que me asusta en la calle, me pasa esa idea, me asusta y yo estoy con los auriculares y pienso que me quieren robar y... ¡Ay, una foto! Yo, ¡ay, por Dios, por favor! Pero, no, bueno, hay gente que ha llegado a mi casa, trae mis regalos, por ejemplo. Pero decís, ¿cómo consiguieron? La gente sabe dónde vivís. Sí. A ese nivel. Y cómo te cae eso, digamos, porque hasta cierto punto tu intimidad... Más vale, más vale. No estoy nunca en casa, llego, o sea, llego la noche recién, así que me entero que vino gente y hay regalos, que generalmente son chocolates, así que mortal. Mortal. Pero te gusta el chocolate. Sí. Experimentás así la fama, tipo, estás sentado en un café tomando algo y dos o tres fotos, por lo menos, por sentado. Sí, sí, sí. Lo que a vos te gustaría, Bob. No, perdón. Escribiendo libros no pasa. Perdón, Guillermo. Últimamente me di cuenta que hay mucha gente... Está vaga la gente. Vaga. Yo paso al lado de ellos, ya paso al lado de ellos, y vení, me dicen que ven, que vaya. Vení vos. Andá a pedirle eso a Mierta Legrán, que vaya. Mierta Legrán no está escuchando, ¿eh? No, pero sí, sí está... A mí no me molesta la verdad, no me molesta. O sea, a lo mejor, si estoy comiendo, me estoy por llevar a la boca el lomito bueno ahí. Claro. Sí. Déjame comer, déjame... Pero está todo bien. Es súper respetuoso a la gente. Te debes a tu público. Más o menos, más o menos. ¿Y has recibido algún comentario? Porque siempre está la pelotudeza, esa de... Ah, y ahora te agrandaste... No sos gracioso. No, no... Ah, sí, eso sí. Antes era más gracioso, antes era más chévere, bueno. Esas cosas hay que decirla en la cara, pero... Vale. No, sí, pero por suerte la gente sigue siendo buena onda y yo todo está ahí siendo buena onda. Sácame fotos, contestar todo lo que me ponen. Es difícil, pero trato de... Por ahí no das con todo. Más vale, más vale. Son muchos mensajes los que me llegan. ¿Para cuándo un asistente que responda por vos? ¿Cómo? Un asistente que responde en tu lugar. No, está bueno leer lo que me ponen. Es verdad. No, yo quería preguntar, ¿cuándo te hizo el click, por lo menos en el fenómeno Instagram, que dentro del grupo sos como uno de los que más tuvo repercusiones en esa red social? ¿Qué fue lo que hizo el click? Vos dijiste, este video, a partir de ahí, ¿cambió todo? Sí, yo creo que uno de los primeros que hice fue analizando la canción de Enrique Iglesias. ¿Qué dijo? Y bueno, que ese se ve que se viralizó mucho en Facebook porque me lo subió a otra página y salió en la tele en Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí fue ese día, creo que fueron 5.000 o 10.000 seguidores en un día. Y dije, ¿qué está pasando acá? Y bueno, fue a partir de eso. Y fue ese mes, sobre todo, que empecé a subir videos día de por medio y era pa, 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 a full. Y bueno, así que estoy acá. Ahí estamos. Claro, y el primer video que hicieron con los Ecatombe, ¿te acordás cuál es? Sí. O sea, aparte está en YouTube. Con cierto entusiasmo, el primer video de Ecatombe. Sí, fue un viernes a la noche del 2012 que estábamos muy el pedo. Y en vez de salir a bailar, viste, y ponerle esas cosas, nos quedamos en nuestras casas. ¿Cómo va, Oden? Sí, pero yo carezco del conocimiento para hacer eso. Bueno, vos ni siquiera podés hacer el video ahí. Bueno, está bien, está bien. Hace poco que entré a YouTube. Ah, ¿así? Bueno, está muy bueno. No, nunca pensamos que íbamos a hacerlo para YouTube. Nos subimos al auto a hacer playbacks de canciones y nos subimos a hinchar las bolas y subimos ese video y empezó a tener muchas vistas. Que en ese momento eran muchas. Creo que fueron 10.000 en una semana. Que hoy en día no es tanto, entonces, pero para nosotros... Entonces fue casi espontáneo el crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Fue espontáneo al mes siguiente e hicimos otro también para divertirnos y después empezamos a tratar de contar historias, personajes, actuar más, que sea más ficcional. Sí, sí, sí. Claro, ¿y cómo fue el proceso en el cual dijeron, o sea, si bien Casco recién te preguntaba cuál fue el click, pero digo, el proceso entre ustedes, porque encima son bocha, de decir, bueno, muchachos, pasamos de hinchar las bolas, si se quiere, y esto se está tornando algo serio y que puede estar bueno y que quizás también podemos vivir de eso, como lo estamos haciendo ahora. Digo, ¿cómo fue ese proceso? Me imagino que no fue fácil. No, no. De todas formas, o sea, lo hablábamos recién fuera de aire de algo que les está pasando ahora, que lo vamos a hablar después también, pero digo, ¿cómo se fue dando eso? Me imagino que fue un quilombo, un hecatombe. Y nosotros empezamos primero, fuimos los primeros youtubers en tener una obra de teatro, por ejemplo, porque nosotros somos actores, hacemos teatro desde los 15, siempre nos gustó actuar, entonces queríamos que la gente de YouTube nos vaya a ver al teatro, pero al principio lo hicimos como para juntar plata y comprar cámaras, equipos de sonido, fue para eso. Después nos dimos cuenta que puede ser rentable y además a partir del año pasado YouTube ha como que dado un panorama un poco más óptimo y nos está ayudando mucho la comunidad de YouTube a que las marcas se acerquen, a tener sponsors, y eso está bueno. Entonces a partir de, ¿cuándo fue? El 2000, al principio del año pasado nos mudamos y tuvimos nuestra primera oficina, ahora ya estamos mudados de nuevo a Córdoba con la oficina, y yo creo que a partir de ahí fue como que dijimos, ya está, hay que ir a trabajar todos los días. Es una empresa. Por supuesto, siempre hay cosas que hacer, si no es guionar, si no es editar, ensayar, pensar nuevas ideas, todo, siempre, así que bueno, ahora es un laburo más. La experiencia masiva que tuviste en alguna vez, tanto con el grupo como vos en carrera solista, por así decirlo, porque también tenés una obra que estás con Papri. Sí, un show de stand-up, sí, sí, sí. Y bueno, yo también veía las fotos, la repercusión que decían, porque uno siempre tiene, a ver qué suerte van a tener en Buenos Aires, y lleno total. Sí, sí, es que lo que tiene Instagram, en las redes sociales en general, es que te ve gente de todo el país, incluso de otros países. Entonces, te puedo asegurar que la misma gente que nos sigue acá en Córdoba, nos sigue en Buenos Aires, porque encima que son un montón en Buenos Aires. Entonces, sí, es como que en todos lados hay gente, y eso es lo que permite internet, esto es genial. Bueno, eso viene el pro y también la contra, digamos, de perder la intimidad, que hablábamos un poquito, pero eso es, viene anexado. Más vale, más vale, sí, sí, por supuesto, hay que bancársela, está en uno elegir y decidir qué quiere mostrar y qué no, hasta dónde les permite a los seguidores meterse en tu intimidad, está todo bien. Yo le muestro a mi vieja, a mi hermano sale de mi vieja, está todo bien. Por ejemplo, tu vieja, más que nada quizás tu vieja fue una de las primeras que logró entender el término youtuber, porque más o menos vio cómo venía la cosa, lo que estabas haciendo. Digo, siempre está quizás la tía o alguna hermana de la abuela. La abuela, mi abuela es la fan número uno, es mi fan. Claro, bueno, pero hay siempre algún pariente o algún vecino que no entiende una goma y que no puede entender cómo uno siendo youtuber o instagramer, le va como le va. Y te dice, no, nunca un pico y una pala, ¿no? Claro, por eso es. Claro. Bueno, es cuestión de hacerles entender que es un trabajo más y yo voy de lunes a sábado incluso, todos los días, a trabajar en una oficina. Hago lo que me gusta, hago cosas divertidas. Si vos estás en una oficina o qué sé yo, bueno, es tu problema. Claro, tal vez. De hecho me parece que hubo, no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando estuvo heavy por un lado, o mal en cierta forma, porque cuando viene Rubius a una convención, a Buenos Aires, que fue en la rural, creo que fue el año pasado. El Club Media Fest. Sí, el año pasado. Claro, bueno. Yo fui, yo fui. Que nadie entendía nada. Sí. Entonces, en cierta forma, tanto desde el periodismo como también desde los que estaban del otro lado del televisor, era fácil bardear. Sí, sí. Ah, mirá, estos pibes no hacen una goma, mirá, cómo puede ser que un pibe, este tal Rubius, que viene de España, no hace nada, dice dos boludeces, se llena de guita y se vuelve a su casa. Pero me parece que gracias a eso también después es como que cambió la concepción que la gente tiene, con respecto a los youtubers, y comenzaron a darse cuenta de que realmente hay un laburo detrás. Sí, tal cual, o sea, tenés que guionar, tenés que pensar, los rodajes, nosotros tenemos rodajes, ahora que estamos filmando mucho, tenemos rodajes de 12, 14 horas por día, y es un montón, y es súper cansador, y después hay que editarlo porque hacemos todo nosotros. Claro, son todos ustedes. Entonces, sí, no, es un trabajo más, es un trabajo, y no es que vas, tenés horario fijo, y volvés a tu casa y listo, tenés que seguir. Yo vuelvo a mi casa y sigo pensando en ideas, sigo viendo cómo van las redes sociales, es como que es full time. Todo el tiempo. Pero me gusta, es lo que me gusta, por supuesto. Y ustedes son amigos, porque estoy hablando de Catón. No, no, ya no, ya no. ¿Ya no? Ya no. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a Agustín Parra yo le había dicho, che, ¿cuándo vas al programa? Ahora cuando se enteró que vos venís primero, ella, ah, se puso como loca. Está llorando. Pero son amigos, digamos, desde la secundaria, tienen fotos de muy chiquitos, muy purretes. ¿Cómo es esa experiencia de verse tan chicos y ahora decir, wow, chicos, cena? Sea, full. Y nos conocemos desde que tenemos 12 años, imagínate. 12. Y ahora tenemos 25. Desde que tenías el pelo medio flogger, y ahora tenés todo parado. Claro. Porque eso es un stalker, boludo. ¿Lo conocés de cuándo? Yo en algún tiempo, porque... ¿En un fan? Es muy loco, es muy loco. Nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir tantas cosas lindas juntos y que nos siga gustando y sigamos eligiendo dedicarnos a esto. ¿Tiene algún conflicto? ¿Alguno se quiso bajar? Por ejemplo... No, no, no. Es que no. No, no. Los que se quisieron bajar no tienen otra opción, porque es lo único que saben hacer. No, no, no. Por suerte no. Obviamente hay discusiones, pero siempre quedan en el plano laboral. Pero después, no, vamos a tomar algo y está todo bien. Claro. No, no. Y los conflictos que hay es, bueno, ¿qué hacemos de ahora en más? Entonces, para qué lado seguimos y esas cosas, pero siempre pensando para adelante. Estamos hablando con Lucas Lecín para todos los que nos están sintetizando. Lo dijiste bien. Bueno, me conté a vos. Pasa que siempre lo leo, lo leo y no sé cómo tildar. Lucas Lecín, el ídolo de Instagram y también integrante de Eka Tombe. Yo creo que todas las cosas que les han pasado en este tiempo, hubo un hinto, si se quiere, hubo algo muy importante, que fue lo de Orange is the New Black. O sea que... Sí, ya hace un año ya. Una locura. Sí, fue terrible, fue terrible. Nosotros, fanáticos de todas las series de Netflix, en realidad, y de Orange... Te amamos Netflix, gracias. Sí, sí. Y eso es que no hay chivo, no me pagan. No, no, pero lo decimos igual. Tengo que arpar mi cuenta todos los meses. Hay que reconocer el amor. Sí, más vale. Y sobre todo, fanáticos de Orange is the New Black, nos llamaron para que hagamos un video con las actrices. O sea, pero claro, se contactan directamente desde Netflix. Se nos mandaron un mail. Netflix, Latinoamérica. Hola, ¿qué tal, Eka Tombe? Queremos que hagan un video con las actrices de Orange is the New Black que vienen a hacer ronda de prensa argentina. Y ustedes dijeron fake. Fake. Sí, dale, dale, chao. Nos quieren secuestrar. Y después, de hecho, hasta el día que llegamos a Buenos Aires, porque nos pagaron todo el viaje hasta allá todo, pensamos que era trata de blancas. Exactamente. Yo estaba tranquilo porque soy negro, no hay drama. Entonces, pero sí, y fue un sueño, la verdad. Y no solo estaban las chicas de Orange, estaba Ashton Kutcher, estaba el actor de House of Cards. No, 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 estábamos ahí al lado, no podemos creerlo, en el hotel, en el Four Seasons de Buenos Aires, un hotel... No sé ni dónde queda el Four Seasons de Buenos Aires. Yo lo veo por TN. Imagínate. No me dejan que miren el cuadro. Puede ser horrible. Te ve el edificio del hotel, cambia de veredas. O sea, hay dispositivos. Mucha seguridad, mucha seguridad. Target. Y no nos dejan sacando fotos con ninguno, porque estábamos trabajando. Claro. La gente de nosotros tenía el Ashton Kutcher acá al lado, que hablaba. Nosotros igual sacamos, sacamos fotos, obvio. Infragante. Después yo me quejo de la gente que me saca mis fotos escondidas. Y bueno. Te encontrás así con gente que en Twitter por ahí te pone, mirá que estaba comiendo. En el colectivo sobre todo. ¿Seguís viajando en colectivo? Ah, por supuesto. Por supuesto. Me voy a mudar dentro de poco, así que ya no me voy a tener que pasar por ese calvario que es el transporte público de la ciudad. Que tomás el 24, que te demora mucho. El 26. El 26. Bueno, el 26. El 24 yo, perdón, pero insisto en que es la peor línea de la ciudad. Todos dicen lo mismo de su propia línea, ¿viste? No, no, no. Pero lo he comprobado, lo he comprobado. Me he tomado el trabajo. Sí, sí, me sacan a veces. Incluso me estoy dando cuenta cuando me están sacando y los miro fijo. Y les hago... Les digo que se acerquen y me pidieron la foto. Claro, porque si no es paparazzi... Me pongo sacando un moco, qué sé yo, no va. No conviene, no conviene a la imagen. Lucas, en minutos nada más voy a hacer un test. Sí, no sé si está preparado. Existe lo que es el ELBA test. Te lo va a hacer la ELBA. Los famosos que han colapsado su carrera. Tomás Méndez... ¿Puedes dejar el ejemplo de Tomás Méndez? Tomás Méndez antes era periodista, después fue político y después... Ahora periodista. ¿Y quién más? No sé, no me acuerdo. Que le cagué la carrera nunca más. No, 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 digo que le has acechado el ELBA test. Pero no le voy a ayudar. No, es un juguete, una chascarrilla. Bueno, mientras preparás el ELBA test, una pregunta más. Lucas, ¿qué es lo que se viene ahora para el Catombe? Digo, puntualmente, que ya sepan que está pasando y que va a pasar. Y después también, ¿qué es lo que a vos ya personalmente... O sea, les han pasado un montón de cosas. Pero de todas formas uno siempre quiere más o imagina que puede llegar a pasar algo más. Digo, por eso, vamos primero a esto, lo inmediato. Bueno, este año nosotros arrancamos ya cumpliendo un sueño que fue y va a ser tener nuestra serie de televisión. Estamos creada y guionada por nosotros. Van a ser seis capítulos y además una miniserie web para nuestro canal de seis capítulos también. O ocho, no me acuerdo. Así que estamos muy metidos en eso. Van a ser en mayo y en abril, mayo, junio se va a filmar esto. Y vamos a estar muy ocupados. Por lo tanto, estamos adelantando trabajo en el canal y estamos filmando los videos de esta primera mitad del año. Que vienen con una apuesta muy grande de calidad, mucho humor y sobre todo frecuencia. Vamos a tener todos los martes videos sí o sí porque es la bocha, es la bocha de internet. Dedicado para la vecina que nos manda a agarrar un pico y una pala, para que vea que trabaja. Y eso es lo que demanda la gente o la gente que lo sigue, video, video, che, ¿por qué se están demorando con esto? Tal cual, en enero y febrero estuvimos re ausentes, pero para volver con todo. Ahora el martes que viene, el 14 de marzo, arranca con el estreno de La Vida en Canciones 4, que va a ser un vistazo seguro. Acá dicen el mejor video de Catombe es en el boliche. La Vida en Canciones 2. La Vida en Canciones 2 que explotó también. Fue el más viral del año pasado en Argentina. ¿El más viral del año pasado? El viral del año en Argentina el año pasado, sí. Qué grosso. Y ahí es que siempre hay como algo que los pone en un lugar o te pone personalmente en un lugar que decís, que sigue. Fue gracias a eso, claro. Y, no, bueno, ahora estamos con eso, con las series, miniseries, dedicamos mucho a la ficción y la idea también es hacer una gira de teatro por todo el país a lo largo del año. Tengo muchas ganas de recorrer. ¿Y qué es lo que vos imaginas? Casi como una locura. Digo, quizás el músico, la típica es, me gustaría tocar en River. Lucas Lecina. Y yo creo que el año que viene vamos a ir ya por el cine, por la peli, por la peli de Catombe. Bueno, tiene romba y una película porque no usted. El ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero es otro tipo de artista. ¿De habilita? Sí, por supuesto. De hecho, la tenemos repensada. Es cuestión de escribirla nomás. Y, bueno, de pedirle un poquito de plata al Estado, ¿no? Bueno, ha llegado el momento. ¿Estás preparado, Lucas? Relájate. No sé, no lo sé. Bajen las luces, chicos. Esto es de la Universidad de Illinois en Psicología. Psicóloga Life Today. ¿Cómo? Psicóloga Life Today. ¿Luck Today? Sí. Mica estaba en la universidad, ¿no? En Psicología y Tecnología. Es muy diverso. Es muy diverso. Para el mediodía, Lucas Lecina. ¿Milanesas con puré o pollo con papas? Milanesas con puré. ¡Opa! Esto va después a los especialistas, ¿eh? Upa. ¿Usted, Lucas Lecina, duerme con remera o desnudo? Con remera y pantalón, incluso. Muy, muy, muy abrigado, hermano. Y un cojil. ¿Pero no puedo detenerme en esto? ¿Por qué con tanta ropa? No sé, no sé. Tiene miedo a los temblores, de verdad. Sí, sí, sí. Están siempre listos. No sé, a lo mejor es tipo un troma de la infancia, ¿no? Ese miedo que te levante tu mamá y vos te... Bueno, ¿no? Sí. Bueno, eso, eso. Su sueño es... Tiene que elegir entre estas dos opciones posibles. Dos puntos. ¿Hacer un musical en Broadway o un musical en la calle Corrientes? No soy de los musicales, pero sí. Vamos a hacerla bien y vamos a Broadway. Broadway. Quiere mucho, pide mucho. Elija una de estas famosas como suegra. A, Nazarena Vélez. B, Moria Kazan. Piense bien, piense bien. ¿Tengo que elegir por la suegra o por la hija? Por la suegra, para tener de suegra. Uf, Moria. La rey. Moria. Moria. Siente, siente. Indiscutible. Hasta las cinco de la mañana me quedé charlando con Moria. Lucas Lessing, cinco, cuarto AM. Para practicar un deporte, dos puntos. Elija entre estas dos opciones. Wrong person. Natación o carrera con vallas. Natación. De hecho hice el año pasado y quiero volver. Es como el único deporte que zafo, ¿no? Está bueno. Porque soy pésimo. Debe tener el cuerpo esculpido. No, las ganas. Ya está. Uy. Eso fue todo. Pero ahora viene el resultado. Está laburando cada vez menos, vieja. Bueno, pero esto es una estrella que no hay que quitarle el tiempo. Se está imprimiendo directamente desde Illinois. Illinois. ¿Cómo era el nombre de la universidad? Perdón, ya me olvidé. Se calla ese club today. ¿Qué, qué, qué, carujo? Te va a terminar el choreo de este. Gracias a Dios. Hace cinco años que no sé. Resultado. Lo hice. Paciente Lucas Lessin. Lucas Lessin. ¿Verdad que me lo pusieron mal? Reenviar. Actualizar. Lucas Lessin. Usted es un hombre que le gusta cambiar de rostro. Eso no lo boludí. Le gusta hacer reír a la gente, pero es difícil que lo hagan reír a usted. ¿Es verdad o es mentira? No, no, soy bastante risueño. Pero lo del rostro, bueno, no sé a qué te referirás. Cambiar de rostro. La carita. La carita, sí. Mucho filtro. Tiene un futuro excelente en su carrera artística. Vamos. En su pasado hubo algún bailarín clásico y usted puede dar un giro inesperado que lo hará protagonizar un culebrón. Esto me lo dijo en realidad el astrólogo. Muy predictivo, me gusta. Bueno, sí, mientras haya laburo está todo bien. Un peronista, mientras haya laburo va a estar todo bien. Vida sentimental. Su pareja lo va a aguantar toda la vida. Con la fama o no. Bravo. Le va a llegar el amor y va a brotar. ¿En granos? Porque me pasa. No, por favor. Números de la suerte. 14, 15, 20. El promedio de edad de su público. 14, 15. Bueno, el 14 estrena Catombe, no hay idea, así que... Ahí está, bueno, listo. Pasa un día de suerte. La pegaste. Muy bien. Gracias a la universidad. Vamos, muy bien, bravo. Gracias, Lucas. Bueno, a fe, a fe. Lucas, gracias por haber venido. Posta. Gracias a ustedes. Felicitaciones por lo que haces, por lo que hacen con el Catombe. Bueno, entonces, lo más inmediato es el video que estrenan ahora el 14. El 14, y a partir del 14, todos los martes, un video por semana hasta julio, así o sí. Así que van a tener videos, pero a rolete. Y la vida en Canciones 4 va a ser este martes. El primer episodio de la temporada. Ahora mismo. Quiero que te saque foto con mi sobrina. Tengo que tomar el eco, güey. Porque ayer estábamos comiendo y dice, a mí me gusta este chico. Ah, justo me parece que voy a ir a la radio y le consulta a Sofi. Así que mirá, el público que tiene es 16. Fenómeno, un fenómeno. Sí, sí. El momento ha hecho lula, chicos. Me dejó un saludo a todos los secatonberos y los secatonberos. Están escuchando ahí en Twitter, explota. Estamos en vivo ahí. Como siempre. Una bomba tincho, Moños Benes, dice que va a volver. Pronto por allá. Excelente, un poquito de saludos. Un ex-columnista que tenemos, que decía tecnología y que se fue a México, ahora dice que va a volver. Igual no lo vamos a aceptar. No, bueno, más vale. El que se fue. Es eso, lo que va a decir, el que se fue, ya está. Lucas, en serio, gracias. Gracias a ustedes. Bravo, Lucas. ¡Uh!